¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Recién el Consejo de la Magistratura me pidió asistir a la reunión, en este caso dada la urgencia que hay de tratar los temas de, sobre todo fiscal de Cámara Transitorio, ante la renuncia del doctor Gustavo Salazar, que como ya es de público conocimiento, recientemente nos ha dejado de la función por una cuestión de jubilación. En ese caso, y esto es la novedad, recién el Consejo de la Magistratura ha dispuesto a designar en carácter transitorio para fiscal de Cámara la primera circuncisión judicial al doctor José Olivero Gicazatis, y es razón de que conforme se ha comunicado y está en todos los medios de prensa hoy, el tema del fiscal de Cámara de Aymogasta ha pasado a comisión, razón por la cual el doctor Omar Flores, quien estaba designado transitoriamente y se le venció ayer el mandato, hoy se le ha prorrogado también, hasta tanto se resuelva definitivamente esa situación. Al día de la fecha, la vacante, la única vacante existente al primero de julio es la vacante fiscal de Cámara de Capital. Y eventualmente, hasta no sepamos el resultado del concurso de Aymogasta definitivamente por la Cámara, podría eventualmente existir esta vacante también o resolverse definitivamente por la Cámara. Es una cuestión que se encarga ya de decidir la Cámara en este sentido. Pero concretamente la vacante a tratar en el plazo breve después de la feria judicial sería la vacante fiscal de Cámara de Capital.